Bueno, pues estamos aquí en una denuncia ciudadana que nos acaban de mandar vía la página de Clavería en Azcapotzalco. Y bueno, pues estamos aquí en la calle de Ignacio Allende, esquina con Heliópolis, en donde se encuentra el restaurante Las Cazuelas de Lulú. Y bueno, pues nada más vean el tremendo agandalle que existe aquí en la calle. O sea, este sí ya es un agandalle nivel Dios. Entonces ahorita ya estamos los compañeros de Azcapotzalco, que muy cordialmente se unieron a la brigada de inmediato. Este, vamos a pedir a la patrulla, a la Secretaría de Seguridad Pública, para que podamos de inmediato poder remitir al cívico a estos gandallas. Que pues no nada más les bastó agandallarse su pedazo del local, sino casi es una cuadra, miren nada más. Una cuadra completita, agandallada este local, esta fonda que se llama Las Cazuelas de Lulú, aquí en Clavería. Así que, pues bueno, vamos a estar transmitiendo completamente en vivo lo que pase. Al parecer ya muchos vecinos se han quejado, entonces el dueño de esta fonda es una persona completamente agresiva y violenta. Entonces ya nada más estamos esperando a la Secretaría de Seguridad Pública por medio de la patrulla, para poder empezar a hacer el retiro de estos cachivaches. Y una vez haciendo el retiro de estos cachivaches, poderlo remitir con Lady Topo. A ver si Lady Topo ahora sí se pone las pilas y nos echa la mano. Aquí están los compañeros ya de la brigada de Azcapotzalco, como siempre, bien atentos, somos poquitos, pero bastante machos. Entonces, pues vamos a estar al pendiente, ahorita nos volvemos a conectar. Buenas tardes, oficial. Licenciado Cristian Sánchez. Este, mire, solicitamos el apoyo en virtud del artículo 25, fracción. Pedimos el apoyo en relación a la... Y pues bueno, vamos a empezar a realizar el retiro de los cachivaches. Aquí ya están. Vamos a empezar a quitar... Hola, muy buenas tardes. O sea, está prohibido obstruir la vía pública y es la tercera vez que venimos. Porque me paran trailers y no los quitan. Sí, mi amor. Y no quitan los dedos del cabellón. No hay fundamento para poder estar obstaculizando la calle. Esta es la tercera vez. De hecho, sale un señor de barba. Oye, espérame. Esos botes son de la escuela. Sale un señor de barba muy agresivo de aquí, de la fonda. Y un empleado de usted. No tengo barba. Entonces, este, ahorita vamos a pedir el apoyo de una femenina para poderla remitir a usted al juez cívico por obstaculización de la vía pública. Esos no son míos. No, pero estos sí son de usted y esta es la tercera vez que atendemos la queja vecinal. Entonces, este, ahorita sí ya nada más vamos a pedir el apoyo al oficial. No, 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 no. Para remitirla al juez cívico. No, es que es la tercera vez ya que venimos. Entonces, ahora sí la vamos a remitir al juez cívico por obstaculización de la vía pública con fundamento del artículo 25, fracción 2. No, pero estos sí son. Estos sí son dos. Esto ya es la tercera vez. Es la tercera vez que venimos. Bueno, pues entonces vamos a esperar a la femenina del juez. Este, del, para poder, este, remitir a la señora al juzgado cívico. Que bueno, pues ya se metió a propiedad privada. En propiedad privada, pues sí no podemos hacer, este, nada. Pero, bueno, pues vamos a esperar a que el policía del sector Clavería nos apoye y poder, este, remitir a la señora al juzgado cívico correspondiente. Ya para hacer la remisión. Y bueno, pues vamos a esperar a la femenina para que ya podamos, este, trasladar a la señora que se acaba de meter a propiedad privada de esta fonda llamada Las Cazuelas de Lulú. Y nada más la eficiencia, ahora sí, de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Escapotzalco. La verdad, estoy completamente sorprendido. Ha sido el sector que más nos ha apoyado y sobre todo que se sabe en la ley completamente de memoria. Este, la señora ya se fue a esconder, a la cual le vamos a poner la lady escondite. Porque nada más vio al policía y se escondió, pero, pues ahorita aunque se esconda, tiene que salir para ser presentada y hacer, este, frente a la falta de cultura cívica que cometió. Y bueno, pues ya es la tercera vez que se le había reiterado a la señora. Y bueno, pues en esta ocasión nos salieron violentos, pero ya en otras ocasiones ya habían salido, ¿no? Acá nos echan de carne de cañón a los empleados. Entonces es una pena, la verdad, que este tipo de personas, este, pues aparte de que cometan una falta cívica, todavía se escondan. Entonces, bueno, pues ya tenemos a Lady Escondidillas aquí en, en el local de Las Cazuelas de Lulú. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a Lady Escondidillas para ver a qué horas, este, se le, se le da la gana salir para poderla presentar al juez cívico. De entrada, este, al licenciado Almeida, a Iram. Este, hay que felicitar a estos oficiales que la verdad, este, nos han apoyado de forma muy profesional. Y sobre todo, este, el conocimiento de la ley que tienen es, es de admirable, ¿no? Han sido pocos los, los, este, policías de la Secretaría de Seguridad Pública que nos han brindado un apoyo tan eficaz y sobre todo con conocimiento. Entonces, bueno, pues entonces vamos a, a seguir aquí. Ya le explicamos a la doctora lo que procede. Y bueno, pues ya, ya nada más, este, veremos si la Lady Escondidilla sale para que podamos remitirla al juzgado cívico, ¿no? Pues, ¿se acuerdan que hace unos días estuvimos aquí en las cazuelas de Lulú? Este, nos va a apoyar el policía que viene con la patrulla P-10-47 de la delegación Azcapotzalco. Muy buenas tardes, oficial. Muchas gracias por tu apoyo. Este, queremos hacer una revisión al juzgado cívico en relación al artículo 25, fracción 2 de la Ley de Cultura Cívica. Bueno, pues, vimos, ya esta es la quinta denuncia ciudadana que tenemos. Este, licenciado Cristian Sánchez. Y bueno, pues ya vimos que aquí la señora de las cazuelas de Lulú se agandalla completamente toda la esquina, toda la cuadra. Cristian Sánchez. López. Aquí vemos cómo desde la escuela, que es Norte 81, hasta acá. Tenemos todo lleno de guacales, entonces, pues nada más vamos a esperar a que salga la propietaria, o quien salga a reclamar los bienes mostrencos, que vamos a hacer favor de llevar a la delegación, para que hagamos la remisión al juzgado cívico correspondiente, ¿no? Ya esto ya es un exceso. Buenas tardes, la encargada. Estamos ya dentro de las cazuelas de Lulú. Este, ya es la quinta denuncia ciudadana. Este, venimos con fundamento en el artículo 25, fracción 2, de la Ley de Cultura Cívica. Y vamos a hacer la remisión al juzgado cívico por estar obstruyendo la vía pública. Es la quinta vez, o sea, esto ya es, yo creo que una burla, o sea, quinta denuncia ciudadana de los vecinos de Clavería, de que están obstaculizando desde Norte 81 hasta la calle de Allende, con guacales. Entonces, este, si gustas acompañarnos al juzgado cívico, o quiero que sea una persona que esté encargada de, ahorita, del local comercial, por favor. No puede salir. Entonces, aquí te vamos a estar esperando para que, este, para que en cuanto salga cualquier persona, hagamos la revisión correspondiente al juzgado cívico. Salen. Porque no es posible que ya quinta vez consecutiva que este local esté haciendo lo mismo. Y bueno, pues aquí estamos. Ya vieron cómo se comportan este tipo de gandallas que no, 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 no obstante están obstruyendo la calle, pues ahora lo hacen ya de forma sistemática. Exactamente una cuadra desde Norte 81 hasta la calle de Allende. Muy, este, cortés, el oficial L. Cortázar. ¿Cuál es su número oficial? Luis Alberto Cortázar. Policía Segundo 83 07 31. Ahí está el oficial que, este, perfectamente se sabe la ley de cultura cívica y bueno, que nos está haciendo el favor de apoyarnos para hacer esta remisión con fundamento en el artículo 25, fracción 2 de la ley de cultura cívica. Estamos en vivo desde afuera de las cazuelas de Lulú una vez más, por quinta vez consecutiva. Y bueno, pues vamos a esperar y la persona que salga va a ser a la, a la cual no la vamos a, a remitir al juzgado cívico, ¿no? Es una vergüenza que este restaurante donde vemos que hay bastante afluencia de personas se esté agandallando las calles este, de una manera completamente este, gandalla, ¿no? Están aquí los, los guacales y bueno, cada que se suma un comensal están quitando los guacales para poder este, eh, darles lugar VIP a los, a los, este, a los gandallas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ya ahora sí ya, ya, ya es abuso y ahora sí se va a ir al cívico la, la dueña de este local, gandalla. Entonces, bueno, pues aquí nos vamos a esperar hasta que salga la dueña aquí en la calle de Allende esquina con Heliópolis. Vamos otra vez aquí en las cazuelas de Lulú y bueno, pues efectivamente sí, claro que sí, señora puede salir aquí no estamos obstruyendo nosotros el paso nada más estamos, este, haciendo que salgan precisamente ahorita para que la patrulla ahora sí ya salieron y ahora sí los vamos a remitir al cívico porque si no, no hay otra manera de que salgan los gandallas ustedes, quinta, quinta queja vecinal vecina de que están apropiándose la calle pues ahora sí, ya que ponemos las, este las cosas que ellos utilizan ya, ya que, este, no, 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 no yo no estoy tirando la basura estoy esperando que salgan estoy esperando a que salgan para reclamar los, este, que mueles mostrencos que utilizan para, este no, no puedo dejar de molestar no puedo dejar de molestar los que están molestando son ustedes desde Allende hasta Norte 81 no puede ser o sea, y todavía se atreven o sea, aparte de todo este, aparte de gandallas todavía, este todavía se atreven a a a de cínicos a salir, ¿no? entonces ahora sí ya salieron entonces ahora sí vamos a ver aquí vamos a remitir al juzgado cívico pues ahora sí no nos vamos a mover de aquí hasta que haya la presentación correspondiente al juzgado cívico, ¿no? ya es demasiado esta clase de agandallas aquí en las cazuelas de Lulú quinta denuncia ciudadana y no entienden entonces bueno pues vamos a ver si llevándolos a al juzgado cívico entiende, ¿no? estamos en todos lados, mi amor en todos, en todo estamos haciendo parejos para todos, mi amor para todos estamos siendo parejos y esta es la quinta denuncia ciudadana de clavería nosotros venimos todos los días por el niño por nuestra agua en todos lados andamos pero bueno entonces bueno seguimos recogiendo aquí muebles mostrencos ahorita los vamos a llevar a la delegación y no nos movemos de aquí hasta que no nos llevemos al encargado al mesero o al que salga a reclamar los bienes mostrencos entonces bueno pues ya vamos a empezar a poner nuevamente la muralla y van a ver como si salen a si salen a a reclamar, ¿no? hola que tal amigos de Periscope bueno pues no me lo van a creer estamos con las cazuelas de Lulú otra vez el premio al gandalla del año el premio al gandalla del año definitivamente se lo va a llevar este las cazuelas de Lulú vean aquí tenemos otra vez toda la cuadra este llena de de cachivaches y este y pues no definitivamente pues no 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 entendieron ¿no? entonces este ahorita ya estamos parando la la patrulla para que nos hagan favor de apoyarnos y esto pues definitivamente pues yo creo que lo vamos a a romper esto yo creo que lo vamos a ir rompiendo lo vamos rompiendo ¿no? y este yo creo que les vamos a poner el hay que irlos destruyendo porque ahora no les bastó con poner nada más este ahora ya también pusieron los guacales y las piedras entonces que triste la verdad la verdad que triste que que tengamos que venir en reiteradas ocasiones ya afortunadamente ya está el patrullero también aquí apoyándonos vamos a a periscopiarlo entonces me voy a reportar con el oficial que muy gentilmente acudió a nuestro llamado es el oficial H. Galloso T ¿cuál es tu número oficial? de la de la unidad es la P10-47 y bueno pues le estábamos comentando que es la sexta vez ya que venimos a retirar bienes mostrencos de de este lugar que se llama Las Cazuelas de Lulú que se encuentra aquí en el Leópolis y Allende y este y bueno pues no no entienden entonces con fundamento en el artículo 25 fracción 2 ahorita en cuanto salgan a reclamar pues vamos a hacer la remisión al cívico correspondiente y pues de todas maneras vamos a ponerles ahí su su basura para que para que pues eviten estar poniendo ese tipo de cosas ¿no? se las ponemos ahí de murallita ¿no? yo creo que los guacales y eso los llevamos a la delegación como debe de ser luego se las vamos a poner ahí a ellos que son de los que pusieron la basura entonces para que ellos la recojan porque si es basura de ellos entonces este pues ahí se las vamos a poner otra vez todos los guacalitos son de Lulú todos son de Lulú de hecho todos son de Lulú entonces vamos a a irles poniendo su su basura porque pues los señores no entienden ¿no? entonces pues a ver quién se cansa primero si ellos o nosotros ¿no? ya de hecho ya han de haber visto la patrulla ya cerraron como es su costumbre y bueno acá ahí se los vamos a ir poniendo estamos aquí sobre Heliópolis esquina con Allende en la delegación Azcapotzalco esto es en Clavería y otra también vamos a ir a ahorita también vamos a ir a la calle del norte 81 que también nos nos hicieron la denuncia ciudadana para que atendiéramos el norte 81 y bueno ya me pinché el pie con uno de estos guacales entonces ahora esta vacuna del tétano me va a tocar bueno ahí está la la raspada o más bien me enterré completamente la el clavo eso va a tener que ir a vacunar contra contra el tétano y bueno pues aquí le estamos poniendo toda su basura a estos gandallas hiper reincidentes de Clavería y ahorita pues los cóndogos vamos a ir a llevar a la delegación Azcapotzalco como lo estipula el código civil y bueno pues ni sus luces de nadie ahora si ahora si ya vieron que ve en serio y otra vez no no este pues no sale nadie no entonces bueno pues ya sabemos que no podemos entrar a propiedad privada y este y bueno pues aquí continuamos este poniendo la muralla famosa de basura ya que ellos son los responsables de poner esta basura entonces pues ellos serán los responsables también de quitarla no ya ni se asoman los cobardes estos de las cazuelas de lulú no pero bueno pues es lamentable realmente que que sucedan este tipo de cosas aquí en en nuestra delegación y que bueno pues las autoridades pues no hagan nada y mejor nosotros por medio de grupos de facebook de whatsapp de twitter somos los que este estamos atendiendo todo este tipo de denuncias entonces bueno pues vamos a seguir aquí en Azcapotzalco en cuanto salgan nos volvemos a conectar yo soy Cristian Sánchez el abogado del pueblo y nos conectamos al rato